Música Señor, llévale a tu sangrón Al lugar de asentor Al andar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la noche Por donde se hace que te canta Tengo hambre y sed de justicia Y todo el templo en tu mar Lleva-me al lugar, Santísimo Por la sangre del cordero Redentor Lleva-me al lugar, Santísimo Tóngame, limpiamé, a Cristo Señor, llévale a tu sangrón Al lugar de asentor Al andar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la noche Por donde se hace que te canta Tengo hambre y sed de justicia Y tu encuentro en tu lugar Lleva-me al lugar, Santísimo Por la sangre del cordero Por la sangre del cordero Redentor Lleva-me al lugar, Santísimo Lleva-me al lugar, Santísimo Tóngame, limpiamé, aquí estoy Tóngame, limpiamé, aquí estoy Tóngame, limpiamé, aquí estoy Tóngame, limpiamé, aquí estoy Tóngame, limpiamé, aquí estoy